Dos sujetos asaltaron una pinturería en Mar de Tuyú. El ilícito fue cometido alrededor de las tres y media de la tarde cuando el encargado del local se encontraba solo en el fondo de comercio escuchó que había ingresado una persona y se dirigió hacia el mostrador ahí observó a un hombre que parecía un cliente mientras que pudo advertir que agachado detrás de una máquina había otro sujeto escondido quien se levantó y amenazándolo con un arma de fuego lo obliga a tirarse al piso el empleado se tira al piso de espaldas a los malvivientes y escucha que uno de ellos salta para pasar detrás del mostrador e intentar abrir la caja registradora mientras el otro lo seguía apuntando al no poder abrir la caja le pide al empleado que se las abra y sacan todo el dinero pidiéndole más efectivo al no contar con más dinero llevan al empleado hasta el depósito y lo dejan tirado en el piso cuando se van los malvivientes el empleado se levanta y observó que los sujetos huyen en un peugeot tipo 106 o 205 color rojo vidrios polarizados en dirección hacia calle 80 para la ruta con esta información a raíz de una serie de declaraciones efectivos de la ddi de santa teresita concretaron tres allanamientos en distintos domicilios de mar de tuyú dos de los cuales arrojaron resultados positivos robaron en la 79 y la 4 a mano armada pero enseguida por las cámaras nuestras más otras cámaras en se identificamos el auto se identificó las personas por lo menos cómo están vestidos así que enseguida a la tardecita ya esto fue a las 4 de la tarde y a la tardecita luego los tenían cercados en la casa esperando la orden de allanamiento así que cuando viene la orden de allanamiento ya está ya ya lo detuvieron así que robaron dinero nada más el chico está bien el el encargado nuestro el empleado y ningún ningún problema la patrulla municipal y la policía trabajaron excelente y muy rápido